Muy buenos días amigos y amigas, vamos a seguir con integrales indefinidas por el método de sustitución, vamos a resolver el ejercicio 60, recuerde que es con el licenciado Rodolfo Rodríguez Alferes, bueno empezamos de una vez, bueno entonces observando aquí la tabla de las funciones trigonométricas para resolver integrales, observamos que el ángulo que aparece aquí es el ángulo teta, cierto, y observamos aquí que coseno tiene un ángulo de x al cuadrado más 4 y seno también lo tiene, x al cuadrado más 4, entonces vamos a llamar que teta es igual a x al cuadrado más 4, entonces dése cuenta como es de fácil, bueno entonces vamos a escribir así, sea teta igual a x al cuadrado más 4 y vamos a derivar, la derivada de teta es de teta, la derivada de x al cuadrado sería el 2 se baja y al exponente se le resta 1, entonces da 2, le quito 1, me queda 1, entonces me queda 2x por la derivada de x que sería de x, más la derivada de una constante que es 0, entonces sería más 0, pero no lo vamos a colocar, bueno entonces ahora vamos a despejar de x, el 2x está multiplicando, pasa dividir, entonces me queda de teta sobre 2x es igual a de x, por simetría de x es igual a de teta sobre 2x y ya terminamos esta primera partecita, ahora vamos a llamar o vamos a darle nubecita a los valores que vamos a utilizar para hacer unos pequeños reemplazos, entonces el ángulo teta es x al cuadrado más 4 y de x es de teta sobre 2x, lo vamos a reemplazar acá en esta en esta integral, pero antes vamos a hacer esto, bueno acá donde está la raíz, cierto, nos va a quedar de esta forma, raíz cuadrada de seno y x al cuadrado más 4 ya sabemos que es teta, observe que hay una propiedad de pasar esta expresión a una forma más sencilla que es la potenciación, entonces como nos queda pasándola de esta forma de potenciación, entonces nos tocaría así, seno de teta elevado a la 1 medio, entonces ya observen que la raíz cuadrada tiene índice 2, entonces por lo que queda a la 1 medio, bueno entonces quedaría así, esta expresión la vamos a colocar aquí, bueno entonces vamos a retirar esta hojita y vamos a escribir así, integral de x por coseno, x al cuadrado más 4 ya sabemos que es teta, el ángulo teta por, y ahora si esta expresión la vamos a escribir así, seno, ya sabemos que x al cuadrado más 4 es teta, entonces seno de teta elevado a la 1 medio, por dx y dx es de teta sobre 2x, bueno observamos que esta x y esta otra se van a simplificar y me quedas en función de teta, te des de cuenta como nos está quedando, bueno vamos a colocar esto así y vamos a simplificar, entonces simplificando esta x con esta otra, nos queda 1 medio, que es una constante, va a salir del factor de integración y entonces 1 medio factor de coseno de teta por seno de teta a la 1 medio por d teta, des de cuenta que dentro de este paréntesis, que es seno de teta, a ese es el que vamos a llamar u, entonces seguimos, vamos a trazar una pequeña línea acá, ustedes ya saben que lo que está dentro de esta raíz, que en este caso sería seno de teta, lo vamos a llamar u, entonces vamos a escribir así, sea u igual a seno de teta y lo vamos a derivar, recuerden tener a la mano las propiedades, cierto, para poder derivar, entonces cuál es la derivada de seno, ustedes observamos que es coseno, entonces la derivada de u es de u, la derivada de seno, acá ustedes pueden observar estas 6 propiedades, la derivada de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, cierto, esto lo deben tener a la mano, aprendérselo de memoria, para que les quede fácil resolver cualquier ejercicio que les coloquen, bueno, entonces la derivada de seno es coseno, entonces coseno de teta, por la derivada del ángulo que en este caso sería de teta, y despejamos de teta, entonces preste atención cómo hacemos, entonces colocamos así, de u sobre coseno, observe que este coseno se va a simplificar con este otro, cierto, y nos va a quedar un poco más reducido, bueno, entonces haciéndole la simetría, coseno de teta, de teta es igual a de u sobre coseno, bueno, entonces vamos a darle la nubecita, si, si usted no quiere darle nubecita, pues también puede hacer el del rectángulo, entonces podemos hacer aquí un rectángulo, coseno, entonces u es igual a seno de teta, y de teta es igual a de u sobre coseno, listo, vamos a reemplazar ahora estos valores en esta integral, recuerde que esta integral es equivalente a esta, cierto, se lleva a una forma equivalente para poderla resolver, si, porque así como está, está difícil, entonces se lleva a una forma más sencilla, y se utiliza este método de sustitución, bueno, entonces acá me quedaría, un medio, integral, coseno, de teta por, y ya sabemos que el seno de teta es u, entonces acá me quedaría u a la un medio, por de teta, que es de u, sobre coseno, entonces de una vez si yo quiero, puedo colocar esto así, sobre coseno, y observe que coseno se va a simplificar, y entonces como nos queda, al simplificar, nos queda todo en función de u, que es lo que nosotros queremos, entonces esto es igual, a un medio, integral, entonces nos queda u a la un medio, por du, y esta integral es fácil, para resolverla, ahora dése cuenta, que se resuelve de la siguiente forma, utilizando, la integral de una potencia, cierto, que es lo primero que ustedes vieron, cuando estaban aprendiendo a hacer integrales, entonces, volvemos a retomar esta tabla, entonces, que pasa cuando, nos toca resolver, esta integral, de una potencia, entonces ya saben, que al exponente se le soma 1, entonces nos quedaría n más 1, sobre n más 1, entonces, eso es lo que vamos a hacer, esto es igual, a un medio, y entonces ya, en vez de colocarle ya, el símbolo de integración, le vamos a colocar un corchete, y vamos a resolverlo, u a la un medio, más 1, sobre, un medio, más 1, cerramos, más, la constante integración, bueno, entonces vamos a resolver, cuánto nos da, un medio, más 1, recuerden tener a la mano, hojitas, para poderlo resolver, de una vez se puede resolver acá, pero yo, yo siempre lo resuelve en hoja aparte, para que usted lo analice mejor, bueno, como hacemos para igualar denominadores, este número 2, multiplica este 1, si, y entonces nos queda así, 1 más, y 2 por 1, 2, sobre 2, de ese cuenta, que ya igualamos denominadores, ahora, 1 más 2, daría 3, sobre 2, nos daría 3 medios, y entonces lo vamos a colocar, entonces lo vamos a colocar aquí, bueno, hagámoslo aquí abajo, 1 medio, por, y entonces nos quedaría, u, a la 3 medios, sobre, este 3, que está en el numerador, lo vamos a dejar aquí, y este 2, pasa aquí a multiplicar a u, si, este 2, pasa a multiplicar a u, bueno, entonces, ya nos quedaría así, más, la constante integración, ya en varios videos, ya hemos explicado eso, si, se hace por extremos, cierto, ustedes lo vamos a hacer aquí, a la vueltecita, para que usted, no se me vaya a perder, entonces en la parte de arriba, el coeficiente es, 1 sobre 1, y en la parte de abajo, nos dio, 3 medios, entonces, este 2, multiplica al 1, y este 3, al 1, 2 por 1, daría 2, y 3 por 1, 3, entonces, 2 tercios, entonces, nos queda así, bueno, ese cuenta, que es así, de sencillo, ahora, podemos implicar este 2, con este 2, lo simplificamos, si, si no se hubieran simplicado, pues usted solamente hace esto, 2 por 1, 2, y abajo, 2 por 3, 6, y de todas maneras, toca simplificar, y nos daría 1 tercio, entonces, como acá ya se puede simplificar, lo simplificamos, y me queda 1 tercio, entonces, esto es igual, a 1 tercio, u, a la 3 medios, más, la constante integración, usted se cuenta, como está quedando, vamos acá, bueno, quien es u, u, viene siendo seno de teta, entonces, quedaría 1 tercio, y entre paréntesis, vamos a colocar el valor de u, seno de teta, a la 3 medios, más, la constante integración, ahora, que viene siendo teta, recuerden que nos dieron, todo en función de x, quien es teta, teta es, x al cuadrado más 4, y aquí ya terminamos, 1 tercio, si, entonces colocamos, seno, de, x al cuadrado más 4, que es el valor de la teta, entonces, quedaría así, y todo esto, elevado, a la 3 medios, más, la constante integración, ahora si vamos a colocar, esta expresión, aquí, bueno, preste atención, como le hacemos, bueno, entonces, hacemos un cálculo, y vamos a colocar así, x por, coseno, de x al cuadrado, más 4, por, ahora sigue raíz, seno, x al cuadrado, más 4, y aquí cerramos, cierto, por, de x, bueno, entonces, la solución, es esta, dese cuenta, como era de fácil, bueno, ahora si, le vamos a hacer, su recuadro, indicando, que ya hemos terminado, el ejercicio, recuerden, que es con el licenciado, Rodolfo Rodríguez, esperamos, que les guste, los videos, y aprendan matemáticas, los invito, a que se suscriban, que le den me gusta, a los videos, y sigan, viendo mi canal, nos vemos, en la siguiente clase, chau, chau, mi nombre es, Rodolfo Rodríguez, y nos vemos, en el siguiente video, mi nombre es, Rodolfo Rodríguez, y nos gustan, las matemáticas, Rodolfo Rodríguez, Gracias por ver el video.